Un acto de entendimiento, en los dos meses de plazo, para poder desaparecer el tramiaje en forma tripartita, municipio, choferes y la Federación de Juegos Vecinales y Familias Mundiales. El cáncer es tramiaje, entonces eso ya han prometido y está suscrito en el acto de entendimiento y de aquí a dos meses vamos a entrar a evaluación, quién ha fallado y cuáles son. Y es más, están varios puntos, también las guardias y habilidades que tiene que tener el propio distrito. Entonces son temas que hemos avanzado y yo creo que nosotros estamos comprometiendo a ayudar con las autoridades y con el sector del transporte. ¿Esto significa que justamente hoy se tenía previsto una movilización con bloqueos y suspenos? Sí, nosotros íbamos a estar también teniendo, vamos a bajar a la movilización de las rentas, pero ya automáticamente se suspende este bloqueo que teníamos que continuar el día de hoy. Hay personas que viven tan del día y de día, pues no podemos tampoco, nosotros castigar el dirigente del centro. Han venido mis dirigentes de cada subdistrito, elegido tres presidentes. Ellos han venido con poder de visión, en lo cual, en cuanto a intermedio, vamos a informar y al escuchar y se ha plasmado. ¿Esto significa que la ciudad puede estar tranquila, mañana puede ir libremente a... Sí, sí, van a estar tranquilos, hermanos del distrito 8, presidentas, de que el día de hoy ya no va a haber bloqueo, de aquí dos meses vamos a entrar a evaluación, lo que es, se ha hecho el acta de entendimiento. ¿Desde cuervo es un número completo? El guardo lo que se pica a la misma, el cliente es un lato.